¡Vamos! 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 Oh oh! Oh oh! Oh oh! ¡Ahí eso no? ¡Gracias por ver! ¡Ahí eso no, chico! ¡Ahí eso no? ¡Ahí eso no, chico! ¡Ahí eso no, chico! ¡Ahí eso no, chico! ¡Ahí eso no, chico! ¡Apí seems to be nice to be my time! ¡Apí no, chico! ¡Ahí, no, soy, lo que me ha gustado! ¡Apí sí, lo que me ha gustado! Oh, oh, yo voy a ti Si quieres pasar solo será sin mirar, mi amor Tengo la vida, mi vida, mi vida, mi vida No te quieres en mí Y tengo una pasión, sin amor Hazlo en tu corazón, ven en mí No te quieres, tú me brindas No te quieres en mí, no te quieres en mí No te quieres, tú me brindas No te quieres, tú me brindas No te quieres, tú me brindas Oh, oh, yo voy a ti Oh, oh, yo voy a ti Oh, oh, yo voy a ti Si quieres pasar solo será sin mirar, mi amor Tengo la vida, mi vida, mi vida No te quieres en mí Y tengo una pasión, sin amor Hazlo en tu corazón, ven en mí No te quieres en mí No te quieres en mí Si sentimos por igual No debemos reencherla No te quieres, tú me brindas 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 Oh 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 Que eso se hace así La de amores Que me adoro en ti Que me adoro en ti No me interesa en ti Que me acaso Si me mueres No me interesa en ti Me interesa en ti Lo que tienes tú de mí Oh, oh, oh Todo se está en ti Oh, oh, oh Todo se está en ti Oh, oh, oh ¡Voy, yo está vivo! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo también ¡Voy, yo está vivo!